Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos, abrazos a la distancia para todos y todas. Hoy empezamos con nuestro proyecto del perrito American Bull. Empezamos con las patitas delanteras, luego vamos a hacer las traseras. Ya que nuestro proyecto va en uno de las patitas y el cuerpo. Vamos a empezar con este color perlado haciendo un anillo mágico. Aseguramos el anillo. Y montamos 6 puntos. Para quienes están empezando. No vieron el video de la previa. Ahora vamos a hacer de... Vamos a trabajar con el gancho 175. Con este hilo que es para... Para esa medida de gancho. Siempre en la primera... En el primer video de la previa se les indica los materiales, el número de gancho, El número de milímetros del hilo. Bueno, entonces seguimos. Ya. Esta es la vuelta 2. Tomamos el... La cadena o el punto número 1. Y hacemos... Dos puntos. Dos puntos. Seguimos. En cada punto un aumento. Y al final de la vuelta tendremos... 12 puntos. Estamos trabajando al perrito. Con las manchitas. También había comentarios de que hiciéramos de un solo color. Pero la mayoría... Va a pedir hacer... Con las manchitas. Con las manchitas. Vuelta 3. Hacemos un punto. Un aumento. Por 6 veces vamos a repetir lo mismo. Un punto. Un aumento. Y al final de la... Vuelta tendremos... 18 puntos. Ahí ya vamos terminando. Nos faltan dos motivos más y terminamos. Bueno. Vuelta 4. 4 empezamos con dos puntos bajos un aumento vamos a repetir seis veces este mismo motivo y al final tendremos 24 puntos vueltas 5 y 6 trabajamos punto sobre punto manteniendo los 24 puntos que tenemos por dos vueltas vuelta 7 empezamos con un aumento avanzamos 7 puntos ahora hacemos un punto alto luego dos puntos bajos un punto alto dos puntos bajos nuevamente un punto alto dos puntos bajos un punto alto ahora terminamos la vuelta con 6 puntos 6 puntos sacamos la marca en esta vuelta tenemos 25 puntos ya que hicimos un aumento vuelta 8 empezamos con 8 puntos bajos 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 ahora hacemos una disminución triple por 4 veces ahora hacemos la segunda disminución triple nuevamente tomamos los laterales de 3 puntos y sacamos los 3 en 1 ahí ya tenemos 3 en la última disminución terminamos la vuelta con 5 puntos terminamos la vuelta con 5 puntos 2, 4, 6, 4, 5 vuelta 9 empezamos con una disminución simple avanzamos 7 puntos 3, 2, 1, 3 Ahora otra disminución Es en la parte centro de acá adelante Terminamos la vuelta Con seis puntos bajos Sacamos la marca Ahora las vueltas 10 y 11 Vamos a trabajar punto sobre punto Siempre manteniendo los 15 puntos Vuelta 12 Empezamos con un aumento triple Tres puntos en el mismo punto Ahora seguimos con 14 puntos Hasta terminar la vuelta Ahora en esta vuelta nos quedan 17 puntos De esta vuelta Este punto lo vamos a cerrar Con este color Con el color que estén trabajando Sacamos recién la marca Y seguimos Y seguimos Vamos a asegurar el color Perlado Antes De cortar Esta vuelta Vamos a trabajar Punto sobre punto No hacemos Ni ninguna modificación Ni aumento Ni disminución Solo vamos a asegurar El hilo perlado El hilo perlado Y vamos a cortar Son 17 puntos Hasta acá Vamos a cortarlo ahora A partir de esta vuelta Vamos a hacer Con este color Vuelta 14 Vuelta 14 Empezamos con un punto Un aumento Triple Triple Ahora seguimos Con 15 puntos Bajos Hasta terminar La vuelta Y al final Vamos a tener 19 puntos Entonces Terminamos La vuelta Vuelta 15 Damos la vuelta Con punto Sobre punto Manteniendo Los 19 puntos Que tenemos Vuelta 16 Empezamos Con dos Puntos Bajos Un aumento Triple Tres puntos En el mismo Punto Ahora Avanzamos Con 16 Puntos Bajos Y terminamos La vuelta 16 Con 21 Puntos Ahora Seguimos Con las Vueltas 17 Y 18 Punto Sobre punto Manteniendo Los 21 Puntos Que nos Han quedado En la vuelta 16 Entonces Volvemos A la vuelta 19 Seguimos Con la vuelta 19 Empezando Con dos Puntos Bajos Una Disminución Triple O sea Tomamos Tres Puntos Y sacamos Los tres En uno Y seguimos Con 16 Puntos Bajos Hasta Terminar La vuelta Y nos Quedarán 19 Puntos Nuevamente Ahora Vuelta 20 Y 21 Puntos Sobre Puntos Vuelta 22 Empezamos Con Tres Puntos Bajos Tres Un Aumento Triple Continuamos Con Nueve Puntos Ahora Hacemos Un Aumento Triple Acá Adelante Terminamos La vuelta Con Cinco Puntos Bajos En esta Vuelta Nos Quedan 23 Puntos Ahora Vuelta 23 Puntos Sobre Puntos También Son 23 Puntos Vuelta Vuelta Empezamos Con Cuatro Puntos Bajos Un Aumento Un Aumento Simple Avanzamos Once Puntos Diez Y Once Hacemos Un Aumento Simple Nuevamente Terminamos La vuelta Con Seis Puntos Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Puntos En esta Vuelta Nos Quedan Veinticinco Puntos Ahora Las Vuelta Sin Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Hasta La vuelta Treinta Trabajamos Punto Sobre Punto Manteniendo Los Veinticinco Puntos Que Tenemos Con Eso Vamos A Terminar La patita Delantera Ahora Hacemos Un Punto Deslizado Jalamos Con Eso Terminamos La patita Delantera Ahora Para Realizar La patita Trasera Vamos A Avanzar Hasta La vuelta Dieciséis Tal Como Hemos Hecho La patita Delantera A partir De la vuelta Diecisiete Ya Se Modifica Acá Arriba Entonces Avanzamos Hasta La vuelta Dieciséis Nos Nos Vemos En La Vuelta Diecisiete Bueno Ya Ya Trabajamos De la Vuelta Uno Hasta La Vuelta Dieciséis Ahora Si Empezamos Con La Vuelta Diecisiete Con Tres Puntos Bajos Un Aumento Triple Continuamos Con Diecisiete Puntos Hasta Terminar La Vuelta Espero Que La Combinación También Hayan Hecho De la Misma Forma Que Hemos Hecho Las La Patita De Adelante Bueno Amigas Ya Estamos Haciendo La Patita Trasera Terminamos Entonces Esta Vuelta Diecisiete También Con Diecisiete Puntos Estamos Coincidiendo En Altas Vuelta Así Al Final De la Vuelta Vamos A Tener Veintitrés Puntos Vuelta Dieciocho Punto Sobre Punto Vuelta Diecinueve Empezamos Con Tres Puntos Bajos Bajos Ahora Una Disminución Triple Tomamos Los Laterales De Los Puntos Y Los Sacamos Los Tres En Uno Luego Avanzamos Con Diecisiete Puntos Bajos Hasta Terminar La Vuelta Y al Final De la Vuelta Nos Quedan Veintiun Puntos Vuelta Vuelta Veinte Dos Puntos Una Disminución Triple Nueve Puntos Ocho Y nueve Acá adelante Un Aumento Triple Triple Terminamos La Vuelta Con Seis Puntos Bajos En Esta Vuelta Nos Quedan Veintiun Puntos Ahora Empezamos La Vuelta Veinti Uno Un Punto Bajo Una Disminución Triple Nueve Nuevamente Seguimos Con Nueve Puntos Nueve Puntos Ahora Un Aumento Triple Terminamos La Vuelta Con Siete Puntos Aún Mantenemos Los Veintiun Puntos Porque Hacemos Un Aumento Y Una Disminución Es Lo Mismo No Cambiamos De Cantidad Sacamos La Marca Vuelta Veintidós Avanzamos Doce Puntos Bajos Vuelta Veintidós Doce Doce Nuevamente Un aumento Triple Triple Terminamos La Vuelta Con Ocho Puntos Bajos En Esta Vuelta Nos Quedaran Veintitres Puntos Vuelta Veintitrés Un Punto Bajo Un Aumento Es Un Aumento Simple Avanzamos Once Puntos Once Hacemos Un Aumento Triple Terminamos La Vuelta Con Nueve Puntos Y Al Final Nos Quedan Veintiszeis Puntos Vuelta Veinticuatro Vuelta Empezamos Con Dos Puntos Bajos Un Aumento Simple Simple Ahora Avanzamos 12 puntos después de los 12 puntos hacemos un aumento triple terminamos la vuelta con 10 puntos bajos al final de la vuelta nos quedarán 29 puntos y aquí aumentamos 3 puntos 2 adelante y 1 punto atrás ya terminamos la vuelta 24 vuelta 25 3 puntos bajos un aumento avanzamos 13 puntos bajos 13 puntos un aumento triple terminamos terminamos la vuelta con 11 puntos bajos y al final de la vuelta nos quedarán 32 puntos ya vamos acercándonos vamos a terminar la patita trasera sacamos la marca empezamos la vuelta 26 vamos a empezar con 4 puntos bajos un aumento un aumento avanzamos 14 puntos un aumento triple triple terminamos terminamos la vuelta con 12 puntos bajos al final de la vuelta nos quedarán 25 puntos perdón vuelta 27 empezamos con 5 puntos bajos 4 5 ahora un aumento simple avanzamos 15 puntos 15 puntos ahora un aumento triple terminamos la vuelta con 13 puntos y al final de esta vuelta nos quedarán 38 puntos con los cuales vamos a terminar los aumentos también allá vamos a terminar la patita trasera bueno ahora de la vuelta 28 hasta la vuelta 33 vamos a trabajar punto sobre punto manteniendo los 38 puntos que tenemos avanzamos entonces hasta la vuelta 33 3 hasta acá terminé ya la patita trasera siempre vamos a cerrar con un punto deslizado en en este caso toca ahí ahí terminamos para la próxima clase tienen que hacer tenemos que hacer los pares de cada uno porque a mí también me falta entonces trabajaremos la base del cuerpo para unir las patitas les invito a suscribirse activar la campanita para que les llegue la notificación del próximo video y también si les está gustando este proyecto regalenme un like y compartan para que muchos más conozcan este canal bendiciones y a cuidarse un like